Bueno, Santiago Pistón está con nosotros. ¿Podemos aprender a ser felices o optimistas cuando en realidad por ahí, bueno, venimos con otra impronta o creemos que el entorno nos hace de una determinada manera? Sí, técnicamente se puede aprender, pero bueno, lleva mucho tiempo y por lo menos hay que saber para dónde hay que dirigirse. La ciencia, hay una ciencia que se llama ciencia de la felicidad. Hay muchas investigaciones de cómo la gente puede aprender a ser optimistas o ser felices. En realidad ser felices es una pregunta humana. Ya Aristóteles preguntaba cómo los seres humanos podíamos ser felices. ¿Qué pasa? La psicología, las ciencias del comportamiento, la psiquiatría, se dedican más a la patología. Es decir, si alguien es infeliz, ¿cómo podemos hacerlo para que sea menos infeliz? Ahí es donde se pone todo lo que es tecnología en tratamientos, desde ansiedad hasta depresión, abuso de drogas. ¿Por qué? Porque necesitan tratamientos para trastornos ya instalados. Pero pocos se han prestado atención a qué podemos hacer con las personas que no tienen cuadros psicológicos, ¿para qué? Para que puedan mejorar su forma de vida. Y hace por lo menos 30 años que hay una movida no tan grande como lo que serían mindfulness y otro tipo de tratamientos que tienen que ver con psicología positiva. Personas muy serias de universidades están tratando de enseñarles habilidades para mejorar el ánimo y aprender a ser optimistas. Lo de la felicidad en realidad es volátil. Vos no podés ser feliz porque se te disuelve. Por ejemplo, yo puedo tomar café y puedo sentir un placer. Lo que pasa es que hay que tratar de lograr que alguien pueda seguir teniendo una vida agradable y tener bienestar. Lo que se busca es bienestar con el tiempo. Y lo que se van a plantear van a ser como focos de habilidades que uno puede hacer. Uno tiene que ver con lo que uno considera que tiene que ser una persona para ser feliz. Por ejemplo, se investigó de tener más dinero no te hace feliz. Ser famoso no te hace feliz. Ser lindo, feo, no te hace feliz. ¿Por qué? Porque todos consideramos que tenemos, por ejemplo, la gente considera que el dinero tiene una variable de felicidad muy alta, pero en realidad todo lo contrario, te produce mucho estrés. En el 2007 se... Podría ser, perdóname, podría ser que alguien diga, es verdad el dicho, el dinero no hace a la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Pero vos estás planteando acá otra variable, el estrés a partir del dinero. Vos con el dinero tenés que tratar de satisfacer necesidades básicas, vivienda, luz, todo lo que tenemos para estar con una cosa digna de vida, guardar un poco para el futuro y cierto nivel para el placer. Cuando vos tenés que subir los ingresos, tenés que subir el estrés ambiental. A ver, a ver, a ver, ¿qué sería eso? Si vos trabajás ciertas horas, tenés cierta cantidad de ingresos. Cuando las personas que están muy focalizadas en tener más recursos, tienen que subir muchísimo el trabajo. Horas, trabajo, presión. Eso se demuestra que con el tiempo no genera felicidad. Habían investigado, por ejemplo, la gente que ganaba la lotería. Sí, en Estados Unidos. Ganaban la lotería, que sería como el efecto máximo, que decís, bueno, me salvé teniendo en cuenta que el dinero hace la felicidad. Y investigaban escalas de qué pasaba cuando ganaba la lotería. Y investigaban a los seis meses. Si la persona era depresiva, a los seis meses, con toda la lotería, volvía a tener también la lotería. Los mismos indicadores psicopatológicos. No es lo que está sintiendo en el momento, pero lo ve del resto y todo el mundo va copiando un estado que todo el mundo está perfecto, está haciendo algo copado. Y tal vez ni siquiera está disfrutando el momento que se toma el helado, cuando saca foto y tiene que subirla. Y entonces, ¿cómo uno puede convivir con eso o esperando todo el tiempo la aprobación de la gente? Y que es una ficción. Es una ficción. Sí, la gente, bueno, a todo el mundo le gusta agradar. Eso no lo podemos negar. Lo que pasa es que también, si uno está todo el tiempo haciendo cosas para agradar a los demás, es porque uno no se agrada a sí mismo, en el fondo. Vos no estás haciendo conductas de sobrecompensación, como se dice técnicamente. Vos pensás que vos no sos bueno, sos feo, lo que sea, y vos sobrecompensás la conducta que es una carencia, poniendo fotos, arreglándote, teniendo un estilo diferente. Pero en el fondo, no sos una persona que se sienta bien consigo mismo. Y cuanto más entidad tenés en esto, es proporcional a lo mal que uno se siente. Es más, la ciencia, la psicología, me está tirando hasta manuales de redes sociales. Ahora te ofrecen cursos de terapia, de hacer terapia online, hasta lo que es adicción a la tecnología. Con la tecnología hay adicción. La adicción es la misma adicción que tenemos acá a unas cuadras en el casino, que es lo mismo, pero lo tenés en vivo, con las redes pasa lo mismo. Como toda adicción, no tiene límite en el cuerpo lo que son redes sociales o el casino. Otras adicciones como alcohol y drogas ilegales, para llamarlo, lo sentís en el cuerpo. Si te tiene una voz, tomás, te drogas con cocaína y te sentís un malestar. Con las redes, no. Lo que tenés son las consecuencias después. ¿Qué son? ¿Cuáles, por ejemplo? Los jugadores tienen consecuencias. No, no, de las redes sociales... Los de las redes sociales hasta juegan con las redes sociales. Juegos online. Juegos online. Conozco a alguien que tuvo que vender el auto para pagar una deuda, que no era de esa persona. Sí, se mete mucho problema. Y además es un tema de interacción, la gente se va retroalimentando. Correcto. Y la mayoría, y todo se hace por circuitos, la gente que tiene esa carencia usa el medio ese para retroalimentar la carencia. O sea que te contaminas más todavía. Dios los cría y el viento los amontona, sería como la metáfora. O sea, la gente tiende a hacer lo mismo. Pero esta situación que plantea Paola, digo, más allá de la adicción que pueda tener alguien a las redes sociales o no, esto que plantea de mostrar, de generar una realidad que a veces se aproxima a su vida, pero otras veces no tiene nada que ver. Esto de mostrar cuando te fuiste de viaje, cuando estás en un determinado lugar. ¿Qué efectos tiene en la gente que lo hace y en los que ven eso? Porque a veces no es contraproducente, no genera envidia, no genera situaciones que por ahí no pasan exactamente por lo que uno quiere lograr con esa exposición. A veces te hace efecto contrario, tal cual. Ahora salió con esto de las redes también, que pasó con esta cosa del Nordelta. Nordelta, sí. Que salió. Es todo por medio de redes, o sea, ahí es un tema hasta social. La viralización de cualquier cosa, ¿no? Sí, pero para que te haga ruido tiene que afectar a lo que es una parte sensible de la sociedad como sistema, como valor. Si no, vos lo dejas pasar a eso, no te enganchás. Es un tema hasta sociológico. De por qué una cosa te pone mal y otra cosa no te pone mal. Y esta es una sociedad del tener, del mostrar, es una sociedad que tiene poco de ser. Hoy hablábamos de valores, los valores no son esos, no es si vos te vas de viaje a Europa, a Cancún, si tenés la zapatilla última de moda, tienen que ver con otras cosas los valores que la sociedad ha perdido y va perdiendo. Con estudios de vuelta con el tema de la felicidad que hablamos, el mundo hoy está investigando más porque la desigualdad genera poblaciones mucho más tristes y con mucho malestar. Uno dice, bueno, qué mal que andamos todo el tiempo. En los países donde hay más desigualdad, además de que tienen menos calidad de vida, son más infelices y tienen mucho más problemas sociales. Japón en los últimos años ha tomado lo que es bienestar como dentro de lo que son las políticas de Estado. Inglaterra, pese a ser un país rico, igual que Estados Unidos, puntúan muy altos en escalas de infelicidad. ¿Por qué? Por una desigualdad que va desde recursos a desigualdades de medios, de acceso, de salud. De clases muy altas y muy bajas, esa brecha. Eso es lo que genera malestar. Estaban investigando, hablaban del producto bruto interno, los países que tienen mucho dinero tienen un producto bruto muy alto, pero si vos puntúas con escalas de mucha plata y desigualdad, el malestar es mucho más alto. Pero el malestar es muy alto para la clase baja o para ambas? Porque a veces se siente culpable de que la clase baja... No sé si se sienten culpables, eso ya tendríamos que llamar a... Pero sí, todos se detienen. Hoy hablábamos de que el tener más dinero no te hace feliz. Lo que te hace feliz es el vínculo interpersonal con la gente y tener una vida coherente con el valor que vos tenés. Está Santiago Pistones con nosotros, psicólogo. Santiago, Tandil vivió este fin de semana un nuevo femicidio. No sé si se le puede encontrar una explicación, pero desde la psicología, ¿cómo se plantea una situación de estas que vivimos en Tandil? Una expareja esperándola, en principio, bueno, para matarla. ¿Qué lectura se hace desde lo psicológico? Habría que ver caso por caso, no voy a hablar del caso este puntual que no lo conozco, pero tiene que ver con locura, básicamente. Cuando hablás de locura, ¿qué es? Locura es... perdemos criterio de realidad. Uno en su sano juicio no esperaría a alguien para matarlo. Y además que, bueno, uno ve que habría que investigar de a poco. Yo no... Bueno, sale un poco de esto. Sí, habría que ver. Sí, siempre hay una estructura de personalidad lábil, que uno puede verlo a nivel social y le parece que no tiene las características de un psicópata, de un narcisista, de un grupo... las personas tienen grupos. Hay un grupo que se llaman los explosivos, que son personas como que están guardando y a un momento explotan. Y va sumando estresores. Estresores ambientales puede haber sido, en caso de que uno tiene una pareja y después lo deja, puede ser un estresor. Va sumando otros estresores, trabajo, soledad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en algún momento colapsa el sistema y hace una conducta aberrante como esta. ¿Y cómo nos dan...? A ver, ¿hay herramientas para darnos cuenta que podemos estar frente a una persona con esas características cuando hasta el momento...? A ver... ¿Se ve comportado con normalidad? Sí, relativamente con las amenazas. Relativamente. No con ella, pero en la sociedad, tal vez. Sí. Acá hay como... empiezan a haber como susurritos comportamentales. A ver, ¿qué es eso? Van teniendo patrones, o sea, van empezando a subir conductas de control, te monitorean, te mandan mensajes, te mandan amenazas. De a poquito va un indicador. Yo no creo que pasen de cero a cien en nada, de no controlar o no tener conductas así locas o celotípicas a estar en un baño escondido. Eso, Santiago, con su relación más cercana, por ahí desde la persecución con mensaje de texto o lo que fuere. Pero en el resto de la sociedad, por ahí que... no sé, en este caso no lo conocía, pero en todos los casos, ¿las personas mantienen tal vez una conducta de normalidad en un trabajo normal, relación con la gente? O sea, nadie puede suponer nada raro de esa persona. Y en un momento, la explosión y decís, pero ¿cómo esta persona hizo esto? Yo trabajaba conmigo, por ejemplo. Sí, te sorprende. Lo que pasa es que uno puede estar como disociado, puede funcionar en vía social de una manera razonable y en otra vida ser como un psicópata, básicamente. Lo que pasa es que... ¿Esa es la bipolaridad? No, bipolaridad, habría que ver si tiene. Bipolaridad es un trastorno del ánimo. Acá lo que influye es un estilo de personalidad. Y la mente criminal tiene sus propias aristas. Ahora, bueno, Netflix a mí me gusta porque siempre tiene... Ellos se toman de la vida cotidiana. Hay una serie que cuenta de cómo se inventó la ciencia forense en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vos para saber cómo funciona un criminal o un asesino tenés que entrevistarlos, tenés que ver, porque tiene una lógica interna. No es un neurótico. No es un fóbico que va al consultorio y te cuenta más o menos lo que funciona. Nadie te va a contar, voy a matar a tal, voy a hacer tal, voy a esperar. Y la mente criminal, ¿eso se nace genéticamente o se genera socialmente? Todos funcionamos más o menos lo mismo. También 50, 45, 50. Sí, funcionamos. Lo que sí se ha visto es que tenían familias muy caóticas. Y generalmente se veían en las generaciones que eran padres ausentes y madres muy patológicas. Pero no para todo el mundo. Y lo que sí tienen es un tema, lo que es psicopatía, funcionan bien socialmente. Los de nivel superior, no digo este que sale a matar en el conurbano o en algún lado, que ya tiene que ser un tema cultural. Pero el psicopatía es un tipo que puede funcionar de una forma habilidosa. Santiago, estamos con Santiago Pistone, psicólogo. Quiero preguntarte con mucho cuidado, porque muchas cosas se están diciendo de la actual pareja de Ailino, o quien estaba en pareja, respecto a la reacción de ir a buscar un arma y no defenderla en el momento. Y acá quiero ser muy cuidadoso, porque hemos recibido mensajes de, no van a plantear esto, no van a decir, con muchísimo cuidado hacerlo, porque quienes no estuvimos en el lugar, o quienes no vivimos una situación como esa, difícilmente sepamos cómo reaccionaríamos nosotros, aunque el sentido común nos indique determinadas cuestiones. Entonces, no vamos a entrar en ese tema, no vamos a juzgar, por supuesto que no vamos a juzgar, porque además no somos quienes, pero desde lo psicológico, ¿qué pasa con una persona que está viendo que agreden a otra y tiene, bueno, determinadas reacciones, o distintas reacciones ante un determinado evento? Yo lo que voy a decir básicamente es que el sentido común con la emoción no va de la mano. La gente piensa cómo lo haría lógicamente, pero la mayoría de las reacciones que tenemos todos los seres humanos es emocional. La gente dice que tiene que pensar con la mente, la gente piensa con el corazón, que es la emoción. Y la emoción en situación de amenaza tiene tres posibilidades de respuesta. Huye, se paraliza o ataca. Depende de cada uno y en el contexto donde está, va a ser una de las tres intervenciones. Y puede ser diferente la actitud, digamos, en su vida laboral, porque bueno, esta persona era policía, no quisiera puntualizar en ella, pero digo, puede actuar diferente en su faz laboral que en su faz personal, porque acá estaba... Mantenemos estilo. Lo que pasa es que este es un evento traumático altísimo. Esto escapa a la experiencia humana. Ni vos, ni yo, ni Paola. Si alguien viene acá y agarra una escopeta y empieza a tirar tiro, no sabemos qué hacemos. Es medio difícil decir cómo va a actuar una persona donde es un evento que escapa a la experiencia humana. Lo que le pasó a este muchacho, escapa a la experiencia, no está dentro de lo que uno hace. No lo juzguemos por eso. Y puede tener que ver las cuestiones así de femicidios, ¿no? Ayer yo pensaba de alguna manera, de repente la fuerza, el femicidio de mujeres en manos de hombres, bueno, muere una cada 30 horas, que es un número mucho mayor que el que puede ser al revés, ¿no? Porque también sucede que hay mujeres que matan a hombres. Pero esto se da por una cuestión de que ya el hombre sabe que tiene un poder físico y corporal por encima de una mujer. Porque una mujer también puede esconderse en una bañera con un revólver frente a la imposibilidad de que físicamente lo puedas agredir y hacer lo mismo. Pero sin embargo no sucede tanto. Y el hombre tiene más fuerza, tiene más capacidad de sumisión. Claro. Con lo que es de violencia en los últimos años a mí me parece muy bien que se esté como difundiendo mucho más. Porque hay mucha gente que no tiene información, no sabe a dónde ir, cuándo pasa. Y una de las variables que también me ocurre es el secreto. Vos tenés que contar cuando estás en situaciones, vos tenés sistemas para denunciar. Después la justicia verá si le da entidad o no le da entidad. Pero uno no tiene que quedarse ni callado ni evitar afrontar la situación. Nadie tiene por qué maltratarte ni acosarte. Es psicopatología. Desde tus terapias, ¿cómo funciona la psicología si una persona va de repente y te cuenta que la están agrediendo físicamente? Primero, imagino tratar de persuadirlo para que haga la denuncia, lo que corresponde. Pero si no, ¿cómo funciona el secreto profesional con estas cosas? Sí, tiene que ver con que esté en riesgo la persona. Lo que pasa es que también acá hay un tema de la impredecibilidad de los comportamientos. Alguien que, por ejemplo, nunca golpeó a nadie, que es una conducta y tiene maltrato verbal, en algún momento puede escalar de repente y después se va complicando. Es un tema legal también. Acá, bueno, el juzgado de familia tiene más experiencia y cada vez se trabaja más. Porque imagino que debe ser un lugar, el psicólogo, el psiquiatra, el cura, no sé, son como personas en las que la gente accede a contar. Hay muchos representantes, muchos personajes en lo que es este tipo de tratamientos. Y que la víctima denuncie y que la víctima se fortalezca. Te agradecemos mucho, Santiago. Como siempre quedan un montón de cosas, un montón de preguntas, pero bueno, justo llegaste en un día muy particular, así que gracias también por ayudarnos a pensar estas cuestiones tan desgraciadas. Bueno, muy amable. Muy amable. Gracias. Santiago Pistoni, charlando con nosotros, es uno de los responsables del Centro de Terapia Cognitiva Tandil y que siempre, bueno, nos ayuda a pensar en distintos temas. Arrancamos por la felicidad y terminamos por esta situación tan triste que vivimos aquí en Tandil. Desgraciadamente, y que tenemos que erradicarla, estas situaciones, erradicarlas de nuestras vidas. 16 minutos pasaron de las 9 de la mañana, nos vamos a una pausa. Ya seguimos. Gracias.